1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Para amarte necesito una razón Y es difícil creer que no exista una más que este amor Solará tanto dentro de este corazón Que a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el tiempo más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Entre tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque ya no sé cómo vivir sin tu amor Y aprendí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras fiadosas Para poder verte a horas no adecuadas E intercambiar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y aprendí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Amar Salió completa Escuchamos a ver si nos gusta Si me equivoqué en una palabra